En nuestro vecino departamento del Huila, lastimosamente, el siniestro de un vehículo escalera chiva deja como saldo siete personas muertas y más de 30 personas heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes de este accidente de tránsito que terminó con el saldo ya informado. De acuerdo al reporte de las autoridades, el siniestro vial se habría registrado hacia las cinco de la mañana en este sector conocido en la vía de San Agustín, conduce a Isnos, la madrugada de este lunes 2 de septiembre. Según las autoridades, hasta el momento ha dejado siete víctimas fatales y más de 30 personas heridas, 10 de ellos en estado crítico que han sido trasladados a diferentes centros asistenciales cercanos. Las autoridades han indicado que la cifra lamentablemente puede ascender y según la información de personas que están en el sitio, el hecho ocurrió por problemas mecánicos. Entre los fallecidos se encuentran cuatro adultos, perdón, cinco adultos y dos menores de edad. El destino del vehículo, según testigos, sería la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo. Este siniestro vial está siendo atendido aún por los organismos de socorro porque los centros asistenciales no dan abasto. Frente a esta situación, el comandante de policía en el departamento del Huila se refirió a este hecho lamentable que hoy enluta el vecino departamento del Huila. Escuchemos y veamos. Mientras que recibiendo atención médica en Pitalito, fallecieron otras tres personas entre estas dos menores de edad. En estos momentos nos encontramos adelantando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que pudieron provocar este trágico hecho. 12 de la tarde, 26 minutos, las autoridades adelantan ya las investigaciones para poder esclarecer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con este siniestro vial que deja lastimosamente la muerte de siete personas, entre ellas dos menores de edad y más de 30 personas heridas, 10 en estado crítico. ¡Gracias!